En este momento que estamos próximos a unas elecciones aquí en el departamento de San Rafael, hace tiempo que estamos trabajando juntos con Francisco, él ha ido a interiorizarse de lo que hemos hecho en la ciudad de Mendoza, sobre todo en materia de seguridad, en materia de medio ambiente, en materia de obra pública, hemos discutido mucho cómo se puede hacer obra pública cuando el Estado está ordenado, cuando no se gasta más de lo que se tiene, uno lo puede volcar en obra. Y también hemos hablado mucho de San Rafael, él me ha dado sus perspectivas de San Rafael, lo que piensa hacer en el municipio, así que es un joven sanrafaelino con un potencial realmente increíble, así que espero que tengas una gran elección, vamos a estar acompañándote y esta es la idea de la visita hoy día, estar cerca de Francisco en estas próximas elecciones, porque entendemos que San Rafael necesita que haya un cambio, hay que animarse a cambiar. Yo les aseguro que se pueden hacer las cosas mucho mejor, involucrarse en seguridad, falta presencia del municipio en muchos aspectos, y eso ocurre, y estoy totalmente convencido ocurre cuando se están muchos años en un gobierno, uno se empieza a acostumbrar, la motivación no es la misma, por lo que estoy convencido, con mucha énfasis lo digo que cambiar es bueno, no es bueno estar tantos años en el gobierno. Los municipios cada vez se involucran más en más temas, no solamente es el barrido, la limpieza o el alumbrado, sino también es la seguridad, es la generación de empleo, el desarrollo de las ciudades, y San Rafael tiene un potencial enorme para que el municipio pueda trabajar en estos aspectos. Y además los municipios tienen que involucrarse en el tema de seguridad, cuando uno habla con los vecinos o hace encuestas o focus group, el tema de la inseguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones, porque más allá de que se bajen los índices del delito, esa sensación de inseguridad porque siempre el delito sigue ocurriendo, el municipio tiene que estar involucrado. ¿Cómo se involucra el municipio? Con una policía municipal, con cámaras de seguridad municipales que se tienen que poner, también se puede hacer en San Rafael y vivir más seguros, son muchos los temas que se pueden involucrar. En materia de medio ambiente, hoy los municipios están avanzando en lo que es diferenciación en la recolección de residuos, en cuidar todo lo que tienen que ser los espacios públicos para el aprovechamiento de la gente.